Yo soy el seguido mexicano No me quedo como cualquier Y tampoco soy valor Y tampoco soy de primera Pero mi bolsa no llora Soy alma libre, es muy cierto Pero sí soy malasero A mí no me llora el muerto Ni me grita el cantinero Cuando la copa yo fresco Es porque traigo dinero Mi pantalón es eterno Mi llanarra es de bestia Y yo me la dante pleito Porque también soy marido Me gusta tomar correcto Con toda mi melodía Y yo me la dante pleito 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 Mis pobres ojos sin luz No miran ya tu pasado Te la veo por favor ¿Para qué cambió mis suegras? Quiero morirme de amor Porque esta muerte es muy buena Y aquí estoy crucificado con tanta decisión Solo me hace falta entrar en mitad del corazón ¡Gracias!